Si sienten que el bote se columpia, busquen calma, y si el teléfono suena, busquen calma, si por dentro el fuego quema, busquen calma, que hay más allá del toco roro y unas palmas. Hola amigos de ADN Cuba, hoy tenemos un invitado muy especial, hoy es una alegría tenerlo aquí en la casa de ADN Cuba, en este espacio que se llama Brújula. Tenemos hoy a Lilo Villaplana, el director de la película Plantados. Hola, ¿cómo estás Lilo? Quería compartir con el público que hoy es un día cargado de un gran dolor también para la comunidad de cubanos en Miami, porque es el 25 aniversario de la muerte de los hermanos al rescate. Entonces, yo creo que toda su obra ha sido un gran homenaje, sobre todo la última parte de su obra ha sido un gran homenaje al exilio de aquí. Pero estamos hoy también contentos por tener su película, que es un gran documento histórico, sobre una etapa que no está contada de la historia de Cuba, una etapa totalmente desconocida para una generación como la nuestra. Cuéntenos cómo ha recibido esta ciudad de Miami tan hermosa a la obra de Lilo Villaplana y cómo queremos recibir también a Plantados. Bueno, primero decirte que no murieron, los asesinaron. Fue un asesinato, un rescate, un asesinato que debemos, un día debe ser juzgado. Un masacre, así mismo, fueron masagrados. Sí, yo agradezco mucho a Miami la acogida, al público de acá, a la gente de Miami, porque realmente la ciudad, desde que llegué, me he sentido como en casa. Y esto lo digo después de casi 25 años de estar fuera de mi país. Para mí Colombia es mi segunda patria. Bueno, Miami es como estar en casa. Hola. Queríamos que nos contaras un poco cómo fue el proceso de construcción del guión. Sé que participó Ángel Sánchez Esteban, estuvo también en CAO. ¿Cómo fue esta construcción? ¿Cómo vieron todos estos referentes? ¿Cómo fueron directamente a ese material histórico de personas vivas que habían sufrido toda esta prisión? Que perdieron 20 años de su vida presos en Cuba. Sí. Bueno, desde el guión, tengo que contarte el preámbulo de cómo llegamos a esto. Los jueces plantados, desde que estaban en prisión, cuando salen, José Pujal Medero es el tío de Leopoldo Fernández Pujal, que es el inversionista que hace esta película. Cuando ellos salen de prisión, Pujal quiere hacer la película. Hace 20 y pico de años están intentados hacer la película. Y para eso Ángel De Fan y Néstor Díaz Rodríguez lo apoyaron en ese empeño y otros presos plantados. Pero nunca he encontrado con la persona ideal para hacerla. Siempre fallaba por algo, no le gustaban los guiones propuestos. Y después de hacerle ir del exilio la serie que hago con Marcel Felipe y Carlos Vasallo con América TV, ellos me conocen y le dicen a Pujal que creen que la persona adecuada para hacer la película soy yo. Fuimos al yate de Pujal en una reunión que estuvimos ahí y sellamos el acuerdo de arrancar la película, pero arrancar desde cero con el guión. Ahí me entrevisté con presos plantados, con familiares, fue largo, pero queríamos conectar con la actualidad, queríamos conectar y por eso la historia parte de un expreso político cubano que en el exilio se encuentra con su torturador, se encuentra con una persona que en prisión fue carcelero y en retrospectiva conocemos la historia de la prisión y se va anotando en dos niveles la historia porque eso también le genera atención a la película y tensión a la película. Entonces, cuando empezamos a escribir el guión, llamo a Ángel Santisteban que fue preso político, era importante que una persona que haya vivido la prisión, que la conociera por dentro, estuviera en el guión, además que somos grandes amigos y vive dentro de Cuba. De hecho, Ángel Santisteban se gana el premio Bacla Havel por plantado de República Checa por la película, por vivir dentro de un país en dictadura y escribir un guión como este que escribió y el guión, como es el guión. Luego agregamos a Juan Manuel Caos al proyecto, llevamos 17 versiones, trabajada con el inversionista y Ángel Defani y Néstor Díaz Rodríguez, que revisamos punto por punto, que todo estuviera muy ajustado a la realidad, que no existieran muchas malas palabras, que fuera un guión interesante, que abarcara la vida, o sea, no de un plantado, sino de todos los presos plantados. La vida de ellos, cómo fue, qué pasaba en las prisiones de Castro, qué oculta el castrismo en esas prisiones y el gran mensaje que queda en la película es que la dictadura, por seguir tras una utopía, fueron capaces de masacrar a un pueblo entero, no le importaba, fusilaban, asesinaban, metían en prisión, al que fuera, al que fuera, ya fuera hombre, mujer, escritor, periodista, combatiente del ejército rebelde, del frente del escambray, del segundo frente, ellos fusilaban o condenaban por más de 20 años al que fuera. Lo importante era construir su utopía y eso es una masacre, eso es un crimen de deshumanidad y no solamente pasó en aquella época, pasa actualmente, cómo tú enfrentas a cubanos en estos adominables actos de repudio. Yo he vivido en Colombia, en México, nadie que se quiera ir del país a Estados Unidos u otro país a cambiar su vida, le caen a huevazo, a golpe en su casa, o sea, la pintan o lo golpean. Cómo, ¿por qué tú tienes que golpear a alguien porque se va del país? Cómo armas una cosa tan maquiavélica como enfrentar a cubanos, como incluso entre los presos políticos y muchas veces los presos comunes los agreden, mandado y estimulado por los carceleros. Entonces son cosas demasiado dementes, muy retorcidas, muy criminales y creo que con la película Plantados, ellos van a encontrarse de frente, de frente con un fenómeno que pasa en las prisiones. Tanto el pueblo se va a enterar de eso como ellos van a sentirse en falta, van a sentirse, estamos descubiertos, somos unos miserables. Yo creo que si son honestos debemos convocar un diálogo, que ellos, los castristas, conversen con los presos políticos, que les pidan disculpas, que digan, si realmente ellos no hicieron eso, que cuenta la película, que muestren argumentos. La película es basada en hechos reales contadas por varias personas. Incluso hay un evento de la película que llegó una señora a visitar cuando estábamos con una escenografía y dijo, a mi cuñado lo mataron de esta manera. Le dije, está en la película, no lo que había apuntado. O sea que son historias que son reales, que pasaron de verdad y que el castrismo tiene que responder por este crimen. Son testimonios reales. Es importantísimo que generaciones nuevas conozcan estos testimonios reales de manifestaciones que ellos siempre han tratado de aberraciones, de violencias tremendas del castrismo, que ellos siempre han tratado de esconder y de solapar. Hoy, gracias a las tecnologías, podemos ver en vivo un acto de repudio como lo vimos recientemente, como lo que le hicieron a esa madre con esa familia por haber pintado en su casa Patio y Libertad. Me parece que Plantado también muestra una actitud ante la vida, una actitud ante no dejarse doblegar, una actitud de defender los principios de la libertad, de la democracia. Yo también quería un poco hacerle llegar a la audiencia de ADN Cuba que está con nosotros aquí hoy. Nos están preguntando cuándo estrena la película. Es el 26 de marzo, ¿correcto? No, la película, hay mucho interés por verla. De hecho, el día cuando compite en el Festival de Cine de Miami, el día 12 se estrena en el Festival y ya cuando salieron a la venta las tres salas, en 10 minutos quedaron soldados. Después agregando salas más. Ya para el Festival no hay entradas para Plantado. Para otras películas creo que sí hay entradas. No, ya están soldados. Incluso los dos hacen dos streaming y también están soldados. Ya eran 350 y también quedaron vendidas. Ahora el 18, el estreno comercial de la película. Eso va a ser en el espacio, en la Coral Way, con la 107, donde se encuentra el Cuban Understar. Ya están a la venta, ya está a la venta las entradas. Ya quedan muy pocas, quedan muy pocas. Y luego del 18, en este lugar, el 26 va a estar en cinco salas de cine aquí en Miami, en Tampa, en New Jersey y en Tampa, New Jersey y Naples. Y también empieza en Puerto Rico y República Dominicana. A medida que habían abriéndose los cines y las ciudades, pues por estos miluchinos, a medida que se abran, pues entonces van a empezar a extender la película. Porque es importante que la vean. Es una película con valor histórico, pero también una película entretenida, hasta cierto punto comercial, porque hay una trama que te va llevando en una hora 58 minutos, que no descanses, no descanses, la verdad es la trama. Y merece ver las actuaciones de magníficos actores de acá del sur de la Florida. Tengo que decir algo lindo, los actores que se entregaron a este proyecto, más que una obra artística, lo tomaron como un proyecto de vida. Vamos a ver el casting. Aquí tenemos en su página web el casting de los actores. Ricardo Reyes, Carlos Cruz, qué bien. Es el casting de su esposa y la se motero. Está Ricardo Becerra, un frage busquiza. Camagüeyano, un camagüeyano. Hay varios camagüeyanos ahí. Yo soy camagüeyano, pero Roberto Reyes es el personaje adulto y Ricardo Becerra es el personaje joven. Los dos son camagüeyanos. Carlos Cruz es habanero, pero frage busquiza es camagüeyano, que también lo hace Carlos Cruz. Está Héctor Medina, que es del Pinal del Río, está Roberto Escobar, un actor, los dos. Actor de... Brillante estos. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Con Ariel Texidó, hacen un trabajo impecable los dos. Ahí creo que viene Boncó, exactamente. Boncó y Fabián Brando, que es maravilloso los dos personajes que hacen estos actores. A Benito, que trabajó, con los cabeles de Caracas y un niño, y Alberto Puyol, también hemos trabajado muchísimas veces en Colombia. Y en Cuba también trabajó con Abelito, ¿no? ¿Qué? Con Abel. ¿Cuba? En Cuba trabajamos dando vueltas. Y él trabaja en ambientación y después en Colombia hicimos una novela por amor. Y ahí se me pasó aquí, José Bronco y Efi Batista. Arrega da Carlos Acosta, magnífico actor. Alejandro Gil, hace un personaje muy lindo. Hace un personaje muy lindo. Y Javier Fano, Aura Coja. Aura Coja era un guardia que había en la prisión. Está muy bien el trabajo de Javier. Debe ser tremendo desgraciado la Aura Coja. Sí. Isabel Moreno, una actriz magnífica que vivía en Ruiz. Con una trayectoria impecable, hermosa actriz. No, de lujo. De lujo. Aquí abajo está Jennifer Rodríguez, que selecta entre las dos. Ay, Camila. Agne García y Joel Lara. También está Lina Robert, no sé, no aparece en la página, está Lina Robert, que también trabaja con nosotros Gerardo Riverón, que hace un trabajo, en una escena, pero muy buen trabajo de Gerardo. Y bueno, muchos otros actores que están en la película como Luis Felipe Bagoso, o Héctor Vilató, o Guille, Guillermo Cornelio, que participan en la película. Llamamos actores que son pequeños personajitos porque dentro de la galera hacía falta que se viera la verdad. Y muchos actores dijeron no importa que no tenga texto, el último recurso del actor es la palabra, como dice Tadislaki. Queremos estar ahí, queremos pertenecer al elenco y tanto actores protagónicos secundarios como los figurantes de los presos o de los guardias, los familiares, lo interpretan maravillosamente los actores. También está Tamara Melián que hace una escena importante, o Nick Sigrado que también hace la madre de uno de los fusilados. Y otros actores de puertorriqueños, cuando estuvimos en Puerto Rico que se rodó allá, se trabajó con actores de Puerto Rico. En la película hay un actor de José Broco que es boricua también. Entonces son imágenes del rodaje detrás de cámara de la película. ¿Cómo trabajaron la dirección de arte, la reconstrucción de los espacios? Bueno, eso fue, mira, el arte, el gran artista de Guillermo Mediavilla que tuvo un equipo de arte con Sandra Pérez y también tenía a Gustavo León en la construcción y a Abelito Rodríguez en la época que estaba trabajando actuando Gilberto y cuando empezó a actuar Abelito pues Gilberto está en ambientación. No querían desligarse el proyecto, todos están muy vinculados. Pero se tras una estrategia muy interesante, y ahí más. Y era que contratamos un estudio para construir todo porque no había ningún lugar en Miami parecido a como era esto en Cuba. Entonces se construyó todo y se destruyó todo. Mediavilla y todos los especialistas nos uníamos en este lugar, en el estudio y hablábamos con los presos y los presos nos iban dando y los familiares detalles de todo. A veces uno nos habla de todo el proceso que hay detrás, la cantidad de extras que se usaron o nuestras contadoras a la tejeda que tenía que llevar una contabilidad para que el dinero alcanzara. No nos pasamos ni un peso, no se usó un peso más del presupuesto de imprevisto. Hubo una excelente contabilidad. Es importante saber porque las películas muchas veces se acaba el presupuesto a mitad del rodaje. Entonces sabíamos que eso no podía pasar. Tenemos la productora ejecutiva y el equipo de producción, un gran equipo de producción. También colaboradores, por ejemplo, José Antonio que nos prestó las canteras para rodar o Miguel Grillo Morales que hacía falta una caja para el carro. Yo les hago la caja para el carro. Personas que nos cedieron cosas, elementos para la película. El radio que se esconde es el radio real que tenía Néstor Díaz Rodríguez. Entonces los presos nos contaban todos los detalles. El equipo de vestuario, de maquillaje, iban allá, se sentaban con los presos, cómo era esto, cómo era la golpiza. Entonces los actores fueron familiarizándose con la vida en prisión. Ya cuando tú veías la galera ya olía a presos, ya olía a prisión. Porque los actores muchas veces ni salían a almorzar, se quedaban dentro de la galera, comían por ahí algo. adelgazaron una dieta rigurosa, adelgazaron muchísimo. Para garantizar la fotografía me traje a Carlos Andrés Hernández, el colombiano, porque yo soy el capo, la mariposa, la muerte del gato. la fotografía es exquisita. Lo traje y al camarógrafo Capax, Capax que es un camarógrafo increíble que ha hecho muchas series para Netflix, con él he trabajado muchas veces en Colombia y al ingeniero Fernando para garantizar. Y al final edité todo y la postproducción la hicimos en Colombia y la música es del maestro Arturo Sandoval. Arturo Sandoval es un gran orgullo para mí y para todo el equipo porque dice él que ha trabajado con Clint Eastwood y con mucha gente famosa de Hollywood dice que la música o el score más interesante que ha hecho de sí y el más importante para él ha sido plantado. uno se emociona y yo le agradezco desde los miles de extras que actuaron a todos a todos le agradezco nos pasaron cosas muy difíciles en la escena de las gavetas por ejemplo se metían los extras y un día eran unos argentinos que entraron a la gaveta y están de pie la gaveta es una cárcel estrechita no sé si tienes en el trailer aparece si podemos ver el trailer para que nos haga la anécdota perfecto vamos a ver el trailer a partir de hoy va a haber un solo uniforme para todos en este país no hay presos políticos yo no le pienso vestir de común a que hay que resistir yo trabajo o te mueres tú sabes hacer un plantado ¡Abajo esta polixta! ¡Abajo esta polixta! ¡Fuelo! 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 Es como un árbol que tiene las raíces muy fuertes y nadie lo puede mover en su posición así como nosotros plantados está muy fuerte sí sí pero la película hay como dice la maquilladora Angela Fisher encontramos poesía en el horror la película se puede ver es una película que que conmueve que es dura pero es una película también humana va a haber valor humano de los personajes y también un poco esperanzadora al final la esperanza de que exista justicia social te decía cuando estamos grabando en esas gavetas que eran lugares donde llevaron a presos a presos reales por ejemplo a Napoleóncito con toda la experiencia eran de con un pie de ancho y estaban cuatro parados a veces uno se acostaba para descansar pero era parado ahí era para para quebrar la moral y ellos aguantaron para que después no entraran a los demás compañeros porque si ellos claudicaban después traían otros más y ahí iban a acabar con los plantados y ellos aguantaron para que no trajeran a sus compañeros y eso es uno de los momentos estas son las tapiadas estas son las gavetas estas son las gavetas ahí están totalmente desnudos en la realidad hacían necesidades hacia afuera del lugar y ese día estaban los presos y cuando llegamos como tres horas cuatro de rodaje llamaron a producción y le dijeron que yo no aguantaba que no seguían yo me hablé con ellos yo los entiendo esto es para hombres porque ellos se portaron como hombres no todo el mundo no todo el mundo es capaz de aguantar esto que que aguantaron ellos yo los entiendo se fueron esos esos cestras hice otros planos mientras trajeron otros cestras que participaron pero de todos modos a ellos y a todos los demás que participaron les agradezco porque donde un extra esté mal es una escena arruina la escena todo el mundo tiene que estar involucrado y todo el mundo se involucró con la película es muy lindo esto que ha pasado vuelvo a citar a Angela Fischer que dijo algo bien bonito detrás de cámara un detrás de cámara que dirigió Luan Luan Ho el detrás de cámara la película es muy lindo y ella dice que en Argentina había una frase que decía si la historia la cuentan los que ganaron los vencedores es porque también hay otra historia la verdadera historia quien quiere escuchar que oiga y media Villa dijo que así como el nazismo y el y el estalinismo fueron juzgados un día tiene que ser juzgado y condenado el castrismo así mismo esperamos que sea así y que plantado funcione también como este documento que revela la verdad de lo que pasaba en esa donde nunca se pudo llevar una cámara ahí adentro de esas prisiones y la vida robada de esos jóvenes la mayoría estuvieron, pasaron más de 20 años en las cárceles Sí, porque ahora los mayores a ellos, los mayores hace poco murió el gran Agapito Rivera pero fueron jóvenes, eran muchachos de 20, 22 años y fusilaron muchachos de 20, 25 años como Tapia Ruano, Virgilio Campanaría cuántos muchachos que solamente por pensar distinto por no querer ese régimen porque no llegaron a un acuerdo que hayan varios partidos una vez gobierna uno democracia, sí no piensas como yo te voy a matar no piensas como yo te voy a torturar lo otro, exacto, porque nosotros llegamos a la audiencia en Cuba, una audiencia que está muy trabajada psicológicamente que está doctrinada yo quería también decir que estos plantados llegaron al punto de enfrentarse a través de las armas porque agotaron la vía pacífica también esto fue un nivel de agotamiento nunca se hubieran querido enfrentar cubanos contra cubanos los llevaron a eso el régimen de violencia también que impusieron los castros entonces yo quería un poco que a usted le mandara un mensaje yo sé que parte de la contextualización de llevar la película al momento actual interviene en esa en esa manera de llevar este mensaje a la actualidad a los jóvenes que están en la isla ¿qué mensaje le quiere dar Lilo y todo el equipo de plantados a las personas que están en Cuba? el mensaje es que apoya la película que vean la película que la vean como un documento histórico que la vean muchos muchos de los que estuvieron encarcelados habían luchado al lado de Castro por restaurar la democracia que se había perdido en el 52 con el propio Estado todos pelearon por restaurar la democracia no por imponer el comunismo el que el que traicionó los ideales de estos presos de muchos de estos presos fue el propio Castro él traicionó y estaban todos luchando por un ideal al traicionarlo esta gente no fue por eso por lo que luchamos vamos a seguir luchando tenemos que recuperar la patria y bueno tenían razón han pasado 62 años de dictadura y no ha sido bien para Cuba porque tú miras a los lados es una Cuba destruida si vemos la foto de antes del 58 lo que era Cuba y lo que pasa y como está ahora hemos perdido un gran país y tenemos que recuperarlo por eso hay que aplaudir a los jóvenes del momento de San Isidro hay que aplaudir a estos jóvenes que ahora se unieron y cantaron patria y vida y yo personalmente yo Lilo de la Plana jamás tendrá una palabra para demeritar el trabajo de ningún opositor para mí todo es muy importante el enemigo del castrismo tengo que acabar con la dictadura para luego que cada cual cambie su partido y el que tenga la mejor propuesta para reconstruir el país para la propiedad para echarlo adelante ese ganará las elecciones y después vendrá otro partido pero lo importante es volver a encontrar a los cuadros hermanarnos y lo importante rescatar la nación rescatar la nación y el enemigo son ellos que no están todo el tiempo acabando con la cultura el que no piense como ellos hay que abofetearlo el que no entre por el aro eso lo dio claro Fidel Castro como dijo dentro de la revolución todo contra la revolución nada no puedo pensar como quiera pensar porque se te antojo a ti pero y a Ángel Sancte Esteban a todos los jóvenes que están dentro de la isla que están levantando su voz poniendo la piel y arriesgando sus trabajos sus obras es un gran sacrificio el que están haciendo sí ojalá el pueblo cubano los apoye los abrace y los acompañe no hay que matar a nadie no hay que hacer el terrorismo lo hizo en la dictadura es decirles no queremos más para pararme en la puerta de mi casa no quiero más estar contigo o sea ya se acabó y se acabó y si todo el pueblo se planta así como la palabra plantado y dicen no creo en la dictadura el mundo va a escuchar esto no es como antes que no teníamos información dentro de la isla dentro de Cuba no había información eran los libros que imponían ellos las películas que imponían ellos la historia como la imponían ellos como la imponían ellos como decían ellos que era y cuando tú empiezas a descubrir historia te das cuenta que hasta han condecorado personajes que no que no realizaron los actos porque realizó un acto heroico en Cuba o quien hizo algo que era importante para desvivar a Batista si después se miró contra la dictadura lo borraron de la historia como el caso de Mario Chávez de Armas que si vas al presidio en Cuba en el museo del presidio que él tuvo a la defidela ahí quitaron la foto de él y la supuesta cama de él los borros de la historia recortaban un bermato de la foto del tanque recortaban a 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 entonces entonces es importante poner en contexto la historia para que no perder la historia como fue eso creo que va a ser muy importante y plantado un paso para esto ahora hicimos el guión del remolcado 13 de marzo con esteban y con dinosca pérez está escrito yo ya esperamos que alguien se interese para poder producirlo y es una historia de amor es un escenario violento eso quiero que sea mi próximo proyecto vamos a ver si somos capaces de realizarlo una de sus labores aquí bueno con él la esta última parte de su obra ha sido contar el exilio tenemos aquí un fragmento de leyendas del exilio vamos a ver un fragmento y que hayamos hecho una revolución socialista de un pueblo oprimido por la dictadura salieron héroes dispuestos a dar su vida por la libertad empezamos esta guerra hace 57 años era una obligación mía de rescatar a un gran país américa tv y vilaplana films presentan leyendas del exilio aquí vimos su compromiso con esta memoria histórica contada desde este lado del mar qué importancia tiene de nuevo vuelvo a recalcar todo todo estas llenar estos espacios nombrar las cosas por su nombre hablar de estos hombres como héroes como lo como lo que son también para nosotros y que toda la vida nos han dicho que que si son de una mafia que si son traidores que sea la patria y son personas que defendieron sus ideales y sus valores como seres humanos también como reivindica la obra del hilo a estas personas del exilio del exilio histórico también a estas para estos seres humanos que también tienen derecho a alzar su voz y ser escuchados de cierta manera el público va a conocer la otra historia el cuento de la parte de acá ya fue tan importante hacer como américa tv con carlos vasallo con miguel consigo como hacer felipe contar esta historia que hicimos dos temporadas ya han puesto cuatro de estos testimonianes si no se hubiera a tiempo por ejemplo tenemos el testimonio de de ángel cuadras que acaba de fallecer si se realiza la cuarta temporada del exilio está el testimonio de ángel cuadra y va a sobrevivir en su testimonio de hecho ahora viene la tercera temporada que carlos vas a irse que en abril o abril o mayo la va a colocar y es como artistas es como un chilino con políticos y empresarios está felipe valls el dueño del versay de otros muchos restaurantes está arturo sandoval carlos oliva delia fiallo paquito de ribera lico de avalar roberto torres en fin una serie de artistas que también es importante porque también ese es la historia de lo que es del exilio pero con mí sobre todo gané grandes amigos conocer a estas personas la humildad de un agapito ribera a mí me dio muy dura muerta de capito ribera porque capito un día por medio o casi todos los días me llamaba todas las mañanas decirme hola muchachito como tú estás y hablar conmigo y a mí fidel castro y el castro que eran bandidos y él me dijo que le ha parecido humilde un señor que cuando él vio que los que tienen algo se están quitando él es el que viene para mí ahora si no tengo nada si tengo un torito me va a quitar una vaquita y así para todo entonces él dio sus razones y cuando se manipula la información con una cosa que veían la campaña de fortalección pues tú das cuenta en cuba no había ese nivel de alfabetismo como para hacer esa campaña fue una estrategia de guerra mandar un jóvenes estudiantes a una zona de conflicto en cuba había alzado en todo el país el escambray de simbólicos a los más fuertes de cabra y donde estaba oswardo ramírez que era un capitán del ejército rebelde que después decía que algún asesino es asesino estaba en la tropa de ustedes se formó en el ejército rebelde pero si se viene con ustedes un asesino si no es un combatiente entonces el lenguaje tan tan maquiavélico de ello tan acomodado hay que hay que borrarlo hay que decirle no son alberto delgado lo pintan como un gran héroe fue un gran traidor era de la zona de mar o borges es creció como esos muchachos y de pronto los traicionó se vendió al comunismo de esa historia hay contar la projeción el cuento queda como lo dijo la dictadura y es lo que yo no quiero que pase por ejemplo hermanos rescate que hoy se cumple un aniversario el 25 de 25 de este asesinato estos rendos crimen ellos que rescataban gente en el mar que huyeron de esa dictadura entonces hacer una película que estoy seguro como fue financiada esa película hace una película acomodar los hechos manipular los hechos incluso los involucran con drogas hace unas bajezas y para resaltar a a cuatro espías a cuatro chivatos para volverlos en el caso de los cinco chivados entonces esto me parece que se adelantaron hace la película la gente la vende la vez la izquierda aplaude la película y queda la historia como que fue así y no fácil historia pero ahora contamos nosotros estamos destinados que las cuenten ellos como la gana entonces le lo podemos decir que su obra artística artística también es una manera de plantarse ante la historia hay un plantado también mayor estaría muy tranquilo en colombia dirigiendo las series de hecho hice muchas series en colombia hay un típico proyecto y con fonte de la colombia que se inició la postproducción de la película la gente que quiero mucho con nosotros los samuel de samuel duque padre e hijo para los 20 años en colombia y entonces lo que si voy tengo trabajo hallado en méxico y me he quedado en esta ciudad porque creo que esto debe contarlo no soy cubano porque si no lo cuento sería un miserable de conocer la verdad de mi país y de dársela a conocer a la gente en cuba a mis hermanos cubanos y a las nuevas generaciones de mi patria yo se lo agradezco muchísimo y estoy segura que voy a ver la película la voy a disfrutar y la voy a compartir con todas las personas que pueden cuba también comprándola no sé cómo vamos a hacer para meterle en el paquete pero cuba entera tiene que ver esa película de verdad este esta transmisión de agradezco muchísimo que esté con nosotros hoy este programa se llama brújula porque es una manera de buscar un camino a esa cuba futura buscar el camino correcto le agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros hoy y le agradezco vaya cuba le agradece haber hecho una película como plantado porque es reivindicar la historia también de cuba no sé si quiere aportar algo más y quiere con la experiencia vamos a decirle a la audiencia que vamos a tener a los actores vamos a tener a casi todos los actores aquí con nosotros también vamos a tener ese placer este principio lilo está haciendo como una introducción a este a este universo de plantado y que vemos que no se va a quedar ahí y lo va a seguir contando la historia del exilio cubano y va a ser ese plantado a través del cine porque las imágenes sabemos que que valen muchísimo más que las palabras y es una verdad histórica lo que está construyendo muchísimas gracias 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 a las personas que nos aportaron cinco vallas top tracking nos perdemos cinco vallas de manera espontánea para que se viera para que la gente que no entra a redes pues para por el parmento manejando por 86 y gracias por los recobios o los pichiboy otra ola me llaman lilo dando información queremos trabajar contigo queremos queremos aportar a la película a ustedes todos los medios que se acerque que divulguen eso es un aporte a plantado entonces los espero lo esperamos en el cine para poder seguir haciendo este tipo de obra agradecerle infinitamente a todo el que tuvo que ver con plantado para que sea lo que es la película y ahora que de mano ustedes del público que ayuden a divulgarla en muchos actores con muchos seguidores de otros países están compartiendo el tráiler el teaser para que la gente vaya viendo y se familiarice con plantado muchas gracias y ahí más soy fan de adn gracias muchas gracias a usted el hilo y de verdad que somos unos espectadores fervientes de su obra de verdad y de todo el homenaje que hace al exilio muchísimas gracias es una obra de verdad realmente grandiosa y sé que es una contribución humana muy grande a la historia de cuba un abrazo grandísimo ha sido un honor tremendo tenerlo aquí hoy con nosotros gracias este es su casa un abrazo muy grande gracias hay visas que traen temor visas con mal sabor visas que traen divisas y divisas y es mejor visas de sangre mambisa mayamense en Nueva York que acarician una foto en la repisa del dolor busquen en todos los lugares del planeta verán que hay un cubano desempacando maletas buscando completar los tomos de obras incompletas y guardando los recuerdos de su gente en la gaveta y